¿Cómo se originó? Pues bien chicos, esta es la historia. Bueno, una parte del grupo de trabajadores de Forge no estaban de acuerdo con el creador de Forge, por lo cual decidieron sacar un nuevo proyecto llamado Neo Forge. Forge no se ha acabado, eso quiere decir que Forge ya se acabó, se cerró y ahora solamente va a haber Neo Forge, no. Forge sigue su camino, tranquilamente, avanzando, sin problemas. Pero tenemos otro loader llamado Neo Forge. En sí tendríamos... En sí tendríamos 3 loader chicos, el Forge, el Neo Forge y el Fabric. Y lo interesante está acá, entre las diferencias de... Un momento, pescargo. A ver si es. Entre las diferencias entre Forge y Neo Forge, básicamente son los monstruos compatibles actualmente. Eso quiere decir que puedes usar los modos de Forge en Neo Forge, no hay problema, va a funcionar igual. El problema que cabe en que más adelante puede cambiar, o sea, a largo plazo, eso puede cambiar. Es posible que los mods de Forge ya no sean compatibles con Neo Forge. Es decir, tendríamos 3 mods diferentes. Uno para Fabric, uno para Forge y otro para Neo Forge. Un ejemplo, imaginemos que existe un mod para atardear con aldeanos, sí, para atardear con este loco de ahí. Pero ahora, ese mod llamado este, aldeanos mágicos, digamos. Hay para Forge, hay para Forge, y hay para Neo Forge. Cada uno son archivos independientes, cada uno funciona solamente en su loader. ¿Entendieron? Pero eso en qué nos afecta, pues gente, pues gente, hablo como español, tío. Vamos a tener un mod que salga en un loader, pero no en horlo. Eso lo decidirá la comunidad conforme vaya pasando el tiempo, ojalá que no sea así, pero a lo largo plazo parece que sí va a pasar eso. Ni modo. Aún sí, nos informan que Neo Forge tendría una mejor alternativa actualmente, por lo cual estaremos subiendo más videos de ese contenido. Si quieres un video de Fabric o Forge, déjame un comentario, siempre ayuda. ¡Gracias!